Tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Siempre fue y será nuestro amor, lo mejor que jamás encontré Y a la vez, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Butterfly, my butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Ay, 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 sabes bien que volveré Ay, 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 junto a ti me quedaré Ay, 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 ay